Mi nombre es Sebastián Facuse y el nombre de nuestro local se llama Te Amo Pasta. Mi vida siempre estuvo ligado al marketing. Yo tuve una agencia de marketing por más de 20 años, en el cual fui yo director comercial. Cuando vino la pandemia, como todos saben, muchas empresas optaron por cerrar o cambiar. A mí me afectó bastante. Entonces, en ese intertanto, tuve que reinventarme yo como persona. Acá no hay algo de raíces, sino vi una necesidad ante el consumidor de las pastas. Que no era un plato caro, que sacar como el estigma de que tenía que ir a un restaurante a sentarte y comer unas pastas buenas y que tenían que ser caras. Entonces dije yo, ¿por qué no hacer unas pastas al paso? Y ahí empecé a jugar, a jugar, me traje las máquinas de Italia, busqué unos chefs para que me hicieran todo lo que es las salsas para su medida, su posición. Entonces, todo se hace en el minuto. Las salsas todos los días se hacen en la mañana, después quedan calentándose a Baño María y posteriormente la pasta que tú pides automáticamente se saca de la producción y se hierve inmediatamente. Siempre la comida italiana estaba muy encasillada y era restaurantes que son más conservadores, que te tenías que sentar, que tenías que esperar a que te atendieran, que te trajeran las pastas. Hoy en día, como está todo tan de moda esto del teletrabajo, de salir a almorzar o tener más tiempo, dije yo, ¿por qué no las pastas pueden ser un takeaway? Comprar y llevar al tiro. Entonces desarrollé el proyecto. Todas estas pastas son artesanales. Acá en nuestro local trabajamos los spaghettis, los fettuccini, los fusilli, los gnocchis y cada de esos pueden elegirse una salsa clásica que viene incluida con estas pastas. A su vez, a estas pastas clásicas tú le puedes agregar las pastas premium, que tienen otro valor, pero no pierdes tu salsa clásica cuando pides el pedido. Además, también tú puedes ir agregándole productos a tu salsa como tiras de pollo, mini albóndigas, champiñones, etc. Y ahí tú vas armando tu pasta y la persona se lo lleva, puede comer tanto acá como en el paseo o puede ir a una plaza o puede llevársela a su casa. Ahora hay que dejar atención, nosotros abrimos de domingo a domingo y de 12 a 8 todos los días, jueves, viernes y sábado hasta las 10.30 y el domingo abrimos desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Vengan a conocer y a disfrutar estas exquisitas pastas. Acá en Tiamopasta, acá en Avenida San Martín, Paseo Duin, Local 24. Lo estamos esperando para que vengan a probar las mejores pastas de Chile.